Muy buenos días, felicidades, ¿y qué celebramos hoy? La soledad, el nacimiento, el nacimiento, eh, la natividad, el nacimiento, eh Ya decía vaina esa cristiana, no, blanco, no, es blanco Y hoy estamos de fiesta, ¿habrán cogido preso alguno de los bañistas anoche? No sabemos Escuché que no me pasa nada Ay, qué bueno, porque los bañistas en la noche de San Juan Eh, bañistas Porque la tenían muy difícil Tenían a las 7 de la noche cerradas las playas Según, ¿verdad? Lo establecido Y a las 10 el toque de queda Entonces, como que estaban pillados Eh, no podrían hacer una orden judicial a las 80 o algo así ¿Qué tú piensas, Luis? ¿Había gente o no había gente en las 80? En la playa Había Yo decía, ¿y dónde es eso? Yo pensaba que era por allá y era aquí Dios santo Y después se armó un pleito también ¿No? Creo que sí ¿Tú crees? Parece que hay que escuchar un poquito por ahí Presuntamente O una leyenda Pero yo no sé si Si algún Eso río Porque en esa playa Yo ya no sabía nada Bueno Eso es pleito Van y pleito Después de los otros traídos Olvívese Entonces Decimos Y comentamos Todo esto A modo de Pues Quizás hasta de broma De modo jocoso Pero con un sentido ¿Cuál es el sentido? Crear Crear conciencia Yo pienso como que a veces que el virus no nos ha tocado fuerte Porque si es con todo el virus en sí El COVID-19 Y con todo lo que estamos viviendo Pienso que estamos dando rienda suelta a los instintos Imagínate Por allí, por acá Entonces Pero Qué bueno que anoche no hubo mayor dificultad en San Juan Para los bañistas Y podrían decir Algunos Ay padre Pero usted está hablando de eso Es que eso toca nuestra realidad Y por tocar a nuestra realidad Tenemos que orar Velar Crear conciencia Llamar a la moderación Ya habrá tiempo para bañarnos Compartir Y bueno Y el que no se bañe con este calor Es una cosa seria ¿Verdad? Hoy Quiero resaltar Que Candy está de cumpleaños Su nacimiento espiritual Un día como hoy fue bautizada hace 64 años Ayer 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 vino Los años que pasan Pues nosotros Con alegría celebramos también el bautismo Porque ese día Naciste para la vida eterna ¿Cuántos meses tenía de nacida? 18 días 18 días Imagínense Genita Y don Luis Dios Dios santo Esos son dos héroes Son papás de Candy Una gente Unos Padres Que se caracterizaron Por su gran piedad Que bueno Candy Mira que en vano No te bautizaron Bueno Luis ¿Qué tenemos entre las intenciones? Bueno padre Antes de las intenciones Yo le quiero hacer tres preguntas Díganlo primero Para que nos acompañen Y la que yo no se No la contestas tú Creo que me la vas a ver responder Y creo que allá en el Facebook Live Muchos la conocen Pero por si acaso En este mismo momento Se acaba de conectar Doña Pe para la calle 8 Y no sabía nada ¿Qué va a suceder el 4 y el 5 de julio? 4 y 5 de julio Tenemos la Santa Eucaristía En el templo Dentro del templo De modo presencial ¿Qué horarios son? Tenemos sábado Sábado 4 La primera misa 4 de la tarde Aquí Y 7 de la noche Aquí ¿Y cuál es la de las capillas Luis? Ahora pregunto yo Buena pregunta Vale Que me agarró Infragan Está muy familiar No las recuerdo Creo que unas a las 5 Entonces tenemos En Sabana Sabana llana Sabana llana 4 de la tarde Y en la plena El coco A las 6 de la tarde En la plena En la plena Perdón Yo dije En la plena Sí Es que estoy pensando Ya el horario del domingo Y el domingo El domingo 5 de julio Tendremos Eucaristía Aquí en el templo 7 de la mañana 9 de la mañana 11 de la mañana Y en el cholo Espada 6 y 30 de la tarde Tenemos en la capilla De Parcela Vázquez Espíritu Santo Una primera eucaristía 9 de la mañana Y en el coco Capilla Santa Ana 11 de la mañana Padre que tiene que traer Doña Pepa Perdón Que tiene que traer Doña Pepa Para la mesa Doña Pepa Mire Traiga acá La mascarilla Nosotros le vamos a proporcionar Para desinfectarse las manos Su corazón bien grande Para escuchar Y alabar al Señor Y su ofrenda Para poder nosotros Seguir subsistiendo No me siga haciendo preguntas No me gustaría ya la voy a decir Estamos en confianza Y lo dialogamos así Con calidad de hermanos Ante esta nueva realidad Queremos sobre todo Asegurar la fe Su vida espiritual Pero también su persona Porque Donde reside la acción El sujeto O sea, en su humanidad Nosotros somos alma Y cuerpo Entonces no podemos descuidar Ninguna de las dos realidades Pues vamos entonces Con estas intenciones Que nuestro sublinarista Va a decir hoy A dar inicio A nuestra celebración Escuchemos Para esta solemnidad De nacimiento De San Juan el Bautista Miercuales 24 de junio Vamos a presentar En este segundo día Del novenario Del novenario De Roberto Alexander Pérez Zayas En el primer día Del novenario De Julio E. Rosa Ruiz Intención de su familia Por Mariana Sánchez Rodríguez Intención de su nieta Y Michelle y familia Por Juan Y Marcelina Por Víctor Manuel López Meléndez Intención de su familia López Rivera Por César R. Plana de Val Colón Intención de nuestra Hermana Verónica Plana de Val Y en acción de gracias Por el cumpleaños Número 10 De Sebastián Vega López Intención de su padre Y hermanos Y por la salud De Sol Paula Santiago Encomendamos En este Salud Si Esa es tía De Windy Que está en Guatemala Está delicadita De salud A la noche llamaron Windy Pide oración Es hermana De la mamá de Windy Así que La encomendamos De una manera especial Padre Vamos a encomendar A la iglesia De San Juan Que es su padre El nacimiento De San Juan Bautista Adelarse con Señor Roberto González Nieves Padre y pastor De esta comunidad Y a todo el clero De su peligresía Para que puedan Seguir siendo discípulos En medio de esta realidad Y quiero encomendar hoy No sé si Después me estará viendo Fabio El nieto de Yuli Que por estos días Días atrás Le ha cogido con decir Que su nombre es Juan Bueno Juan Sí Pues será el Juan De nuestra parroquia Prepárate entonces Para ser un consagrado De Dios Porque tú has dicho Yo soy Juan Entonces Fabio Prepárate Tenemos ahora No a Fabio Sino a Juancito Así que Comentamos a Juan Pues con estas intenciones Alegrías En el corazón Porque el Señor Nos escucha El Señor Ya ha escuchado Nuestra súplica Vamos a dar inicio A nuestra celebración Eucarística De unidos en el nombre del Señor Que nos ha congreñado Antes de su altar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Tu Señor da sentido a nuestra vida Tu presencia nos ayuda a caminar Tu palabra es fuente de la maldita Que nosotros, ser vientos a tu mesa Venimos a buscar En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos, para celebrar con gozo estos sagrados misterios Vamos a reconocer con humildad nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre vive A los ángeles y a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad En esta solemnidad decimos Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo Y en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios nuestro que confiaste a San Juan Bautista La misión de preparar para Cristo el Señor Un pueblo bien dispuesto Concede a tu Iglesia la gracia de la alegría espiritual Y dirige los corazones de los fieles Por el camino de la salvación y de la paz Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Escuchadme Isaías Atended pueblos lejanos Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó En las entrañas maternas y pronunció mi nombre Hizo de mi boca una espada afilada Me escondió en la sombra de su mano Me hizo flecha bruñida Me guardó en su aljaba y me dijo Tú eres mi siervo de quien estoy orgulloso Mientras yo pensaba En vano me he cansado en viento Y en nada he gastado mis fuerzas En realidad mi derecho lo llevaba el Señor Mi salario lo tenía mi Dios Y ahora habla el Señor Que desde el vientre me formó siervo suyo Para que le trajese a Jacob Para que le reuniese a Israel Tanto me honró el Señor Y mi Dios fue mi fuerza Es poco que seas mi siervo Y restablezcas las tribus de Jacob Y conviertas a los supervivientes de Israel Te hago luz de las naciones Para que mi salvación alcance Hasta el confín de la tierra Palabra de Dios Te amamos Señor Te doy gracias Porque me has escogido portentosamente Te doy gracias Porque me has escogido portentosamente Señor Tú me sondeas y me conoces Me conoces cuando me siento o me levanto De lejos penetras mis pensamientos De lejos penetras mis pensamientos Distingues mi camino y mi descanso Todas mis sendas te son familiares Te doy gracias Porque me has escogido portentosamente Tú has creado mis entrañas Me has tejido en el seno materno Te doy gracias Porque me has escogido portentosamente Porque son admirables tus obras Conocías hasta el fondo de mi alma Te doy gracias Porque me has escogido portentosamente No desconocías mis huesos Cuando en lo oculto me iba formando Y entreteciendo en lo profundo de la tierra Te doy gracias Porque me has escogido portentosamente Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días dijo Pablo Dios nombró rey a David De quien hizo esta alabanza Encontré a David hijo de Jesús Hombre conforme a mi corazón Que cumplirá todos mis preceptos Según lo prometido Dios sacó de su descendencia Un salvador para Israel Jesús Antes de que llegara Juan Predicó a todo Israel Un bautismo de conversión Y cuando estaba para acabar su vida Decía Yo no soy quien piensa Viene uno detrás de mí A quien no merezco desatarle las sandalias Hermanos Descendientes de Abraham Y todos los que temen a Dios A ustedes se le ha enviado Este mensaje de salvación Palabra de Dios Te alabamos Señor Palabra de Dios Palabra de Dios Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan, San Lucas Gloria a ti Señor A Isabel se le cumplió el tiempo del parto Y dio a luz un hijo Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia Y la felicitaba A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacaría como a su padre La madre intervino diciendo No se va a llamar Juan Le replicaron Ninguno de tus parientes se llama así Entonces preguntaban por señas al padre como quería que se llamase Él pidió una tablilla y escribió Juan es su nombre Todos quedaron extrañados Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua Y empezó a hablarle diciendo adiós Los vecinos quedaron sobrecogidos Y recorrió la noticia por toda la montaña de Judea Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo ¿Qué va a hacer de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tengan la bondad de sentarse queridos hermanos y hermanas en Cristo Hoy en la natividad del Señor de San Juan Bautista El Señor nos habla Propiamente en su palabra con este matiz Yo te he elegido Yo te he hecho luz de las naciones Pero ante toda llamada nosotros tenemos Que responder al Señor Y en todas llamadas se dan por lo menos una de estas características Dios llama, el hombre se resiste Dios llama, hay temor ¿Sentiste temor cuando? Y aún Y cuando se nos vaya el temor Entonces hablamos del santo temor Y miedo humano Y cuando se nos vaya eso Entonces apaga y vámonos Porque nos creemos entonces superior a Dios Qué buena respuesta También te pregunto así Fijémonos en la primera lectura de hoy Qué delicadeza ante la llamada del Señor Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó En la centraña materna y pronunció mi nombre Es una llamada de amor De delicadeza, de ternura Y que apunta a lo profundo Porque yo estaba en el vientre materno Y ya el Señor pronunció mi nombre Y qué linda la palabra del Señor Tú eres mi siervo De quien estoy orgulloso Imagínate Dios diciéndonos eso a nosotros Tú eres mi siervo De quien estoy orgulloso ¿Nos damos cuenta de esta palabra de hoy? Tú eres mi siervo De quien estoy orgulloso El Señor Está orgulloso de ti Pero tú Estás orgulloso de ti A veces nosotros No alabamos al Señor Por la llamada que me ha hecho No vemos su mano sobre nosotros Y en toda llamada Otra característica que se da Es el pesimismo En nosotros Mientras yo pensaba En vano me he cansado En viento y en nada He gastado mis fuerzas Es como cuando las cosas No están saliendo como yo esperaba Nos viene ese pesimismo Y nos olvidamos que somos Hemos sido elegidos por Dios Pero la mente es traicionera La carne es débil Y nosotros decimos En vano ¿Para qué luchar? No, pues si yo he hecho todo Y en realidad mi derecho Pero el profeta cae El profeta Isaías cae en tiempo Y dice En realidad mi derecho Lo llevaba el Señor Y mi salario Lo tenía mi Dios Ahora el Señor habla Desde el vientre Me formó siervo suyo Para que reuniese a Israel Tanto me honró el Señor Y mi Dios es mi fuerza Es poco que sea mi siervo Y restablezca las tribus De Jacob Yo te hago luz de las naciones Y aquí está la misión Que tenemos nosotros que ejecutar Ser luz de las naciones En medio de la oscuridad Ser luz Y a veces parece Que vamos contra corriente En medio de la oscuridad Somos luz En medio del odio Amor Es un designio Tan alto Tan sublime Que nos desarma El Señor Hoy no podemos hacer otra cosa Que dar gracias Al Señor Hoy en el Evangelio De San Lucas Hemos visto Como Zacarías Se le soltó La lengua Se le soltó la lengua Y empezó a alabar Bendiciendo a Dios ¿Por qué? Se quedó Zacarías Mudo Porque dudó De la palabra del ángel Dudó de Dios Se quedó mudo Y qué bonito Cuando Incluso los parientes Amigos Vecinos Felicitaban A Isabel Le decía Dios te ha hecho Una gran misericordia Te felicitamos Te bendecimos Bendecimos al Señor Y hasta el nombre Porque el Señor Te ha dado un nombre El Señor Te ha escogido Desde el vientre Materno La llamada Es personal Pero también A nivel comunitario Su nombre Es Juan Y al inicio De la misa Bromeábamos con Fabio Diciendo Este muchacho Le ha cogido Con decir Que de Juan Pues Fabio Tu nombre Es Juan Y hay una pregunta ¿Qué va a ser De este niño? Estamos ¿Verdad? Mencionando a Fabio Pero ¿Qué serán De muchos niños En nuestra comunidad Parroquial? ¿Qué va a ser De este niño Que se creció De Luis Raúl? ¿Qué va a ser De Héctor Lebrón? Esa hermana Tía de Windy Esa hermana Que ha gastado Su vida Por Guatemala Una misionera ¿Qué será De tantas Otras vocaciones Que seguirán surgiendo O encontrarán Sus dificultades Pero nada Le podrá Porque el Señor Lo ha elegido El niño Se iba Creciendo Y su carácter Se afianzaba Y vivió En el desierto Vamos a pedir Hoy al Señor Que podamos Redescubrir La grandeza De todo Llamado A la vida Matrimonial Consagrado Soltero En el mundo Vamos a pedir Al Señor Que su gracia Brille Sobre nosotros Y nos haga Comprender Esta palabra Que hemos Escuchado Amén 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 Vamos a Vamos a Hacer El credo Nos ponemos De pie Profesamos Nuestra fe Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra De todo Lo visible Y lo invisible Creo En un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido Del Padre Antes De todos Los siglos Dios De Dios Luz De luz Dios Verdadero De Dios Verdadero Engenrado No creado De la misma Naturaleza Del Padre Por quien Todo fue Hecho Que por Nosotros Los hombres Y por Nuestra Salvación Bajó Del cielo Y por Obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María La Virgen Y se Hizo Hombre Y por Nuestra Causa Fue Crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue Sepultado Y Resucitó Al tercer Día Según Las Escrituras Y subió Al cielo Y está Sentada A la derecha Del Padre Y Que no Vendrá Con Gloria Para Arruciar A vivos Y muertos Y su Reino No tendrá Fin Creo En el Espíritu Santo Señor Y Dador De Vida Que Procede El Padre Y El Hijo Que Con El Padre Y El Hijo Recibe Una Misma Adoración Y Gloria Y Que Habló Por Los Profetas Creo En la Iglesia Que Es Una Santa Católica Y Apostólica Confieso Que Hay Solo Bautismo Para El Perdón De Los Pecados Espero La Resurrección De Los Muertos Y La Vida Del Mundo Futuro Amén El Señor Que Nos Ha Llamado Con Amor Eterno Escucha Siempre Nuestra Súplica Como Pueblo De Dios Por Eso En Esta Mañana Nos Dirigimos Para Presentarles Nuestras Súplicas Y Necesidades Por El Santo Papa El Santo Padre El Papa Francisco Para Que El Señor Le Siga Concediendo Sabiduría Y La Misión De Gobernar A La Iglesia Roguemos Al Señor Por Todos Los Que Hemos Sido Llamado A Una Vida Consagrada Para Que Sintamos La Ternura El Amor De Una Vocación Tan Grande Y Tan Patente Roguemos Al Señor Por Todos Los Consagrados Y Consagrada Que Sufren Persecuciones Situaciones Difíciles De Sequedad De Contienda De Pleito Incluso Por Hacer Presente El Reino De Dios Roguemos Al Señor Te Roguemos Óyemos Por Nuestro Puerto Rico Por Su Situación Social Política Roguemos Al Señor Te Roguamos Óyemos Por Esta Gran Pandemia A Nivel Mundial Del COVID-19 Sobre Todo Aquellos Lugares Donde Ha Tomado Nuevamente Un Resurgir Para Que El Señor Siga Siendo Nuestra Fuerza En Medio De La Calamidad Roguemos Al Señor Le Recordamos Óyemos Puede Presentar También Sus Intenciones Gracias Por Los Padres Que Tú Me Diste Señor Que Siempre Se Dedicaron A Se 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 A Se 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 Que A Mis Die Die De Nacida Ellos Me Llevaron A Recibir El Bautismo Por Eso Con Orgullo Digo Soy Hija De Dios Amada Y Bendecida Te Rogamos Señor Te Rogamos Óyenos Te Rogamos Óyenos Acoge Padre De Bondad La Súplica Que Te Presenta Tu Pueblo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Tú Has venido a la vida No has buscado A sabios ni amigos Tan solo quieres Que yo te desea Señor Me has mirado en los ojos Sonido y viento Has dito mi nombre En la arena Te he dejado mi barca Junto a mí Buscaré otro mar Tú sabes Que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Te ofrecemos estos dones Señor para celebrar dignamente el nacimiento de San Juan Bautista Que anunció la venida y señaló la presencia del Salvador en el mundo Que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber de salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro Alabamos tu grandeza manifestada en San Juan Bautista El precursor de tu hijo y el mayor entre los nacidos de mujer Antes de nacer saltó de alegría en el vientre de su madre Y al sentir la proximidad del Salvador Y fue el único profeta que señaló al Cordero que quita el pecado del mundo Él bautizó en el río Jordán al mismo autor del bautismo Para que el agua viva santificara a todos los hombres Y mereció dar el supremo testimonio de Cristo Derramando su sangre por él Por eso unidos a los coros de los ángeles en el cielo Cantamos en la tierra un himno a tu gloria Diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que salvifiques estos soles Con la erosión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y cobran todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección De Señor Jesús Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Cuando congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Rubén Antonio Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron En la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José, los apóstoles San Juan Bautista El Beato Carlos Manuel Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Cristo y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele La paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu Espíritu Démonos un abrazo así de paz La paz de Cristo Cordero Cordero de Dios Que quitaste el pecado del mundo Ten piedad en nosotros Cordero de Dios Que quitaste el pecado del mundo Ten piedad en nosotros Cordero de Dios Que quitaste el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos Los invitados a la cena del Señor 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 No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para salvarme Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Nos preparamos para la comunión espiritual Ustedes que nos siguen a través del Facebook Le decimos al Señor Señor Jesús Señor Jesús mío Creo firmemente Que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar Yo te amo Yo te amo sobre todas las cosas Y deseo tenerte en mi alma Puesto que no puedo recibirte ahora sacramentalmente Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Señor Jesucristo te damos gracias Por tu presencia entre nosotros Y por el gran amor que nos tienes Quédate con nosotros Señor en este día Y todos los días de nuestras vidas Porque tú eres el camino, la verdad y la vida Ayúdanos a vivir más estrechamente contigo Y ayúdanos Señor en el camino hacia tu Padre Tú que vives sin reinas con él En el Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén Donde todos nos unimos Tú eres el altar Sacerdote divino Ofrenda de conciliación Tú eres nuestro Señor Tu pasión Tu pasión vuelvo a recordar En tu cuerpo de la cruz veo bajar Con la gloria de tu Padre En tu cuerpo y sangre tú te das El milagro es que aquí estás El milagro es que aquí estás Tu cuerpo de tu Padre Y hermosa que guarda el vino Y hermosa que guarda en vino En la mesa de tu amor Donde todos nos unimos Tú eres el altar Sacerdote divino Ofrenda de conciliación Tú eres nuestro Señor Tú eres nuestro Señor Tú eres nuestro Señor. Cuando veo tu cuerpo en el altar, el milagro empiezo a recordar. Cuando tú te hiciste hombre, la vida tú olvidas. Gloria a ti, bendito Señor. Tu pasión vuelvo a recordar y tu cuerpo debe luce o bajar. Con la gloria de tu Padre, tu cuerpo y sangre tú te das. El milagro es que aquí estás. Tu cuerpo hecho paz y tu sangre muerta en vino. En la mesa del amor, donde todos, todos se unimos. Tú eres el altar, sacerdote divino, ofrenda de conciliación. Tú eres nuestro Señor. Tu pasión vuelvo a recordar. En tu cuerpo de la cruz veo bajar. Con la gloria de tu Padre, tu cuerpo y sangre tú te das. El milagro es que aquí estás. Tu cuerpo hecho paz y tu sangre muerta en vino. En la mesa del amor, donde todos, todos se unimos. Tú eres el altar, sacerdote divino, con la gloria de tu Padre. Con tu cuerpo, Señor, fortalece. Estoy orgulloso de que seas mi siervo. Ayúdanos a ser luz de todas las naciones. Tú que eres nuestro Señor, ayúdanos con tu gracia. Para poder responder con generosidad tuya. Oremos. Renovados por el banquete del Cordero Celestial, te pedimos, Padre, que tu Iglesia reconozca al autor de la salvación, en aquel que fue anunciado por San Juan Bautista, cuyo nacimiento celebramos gozosos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Mañana la Santa Eucaristía a las cinco de la tarde. No hay una mañana. El viernes como de costumbre. Sábado cinco de la tarde, por fe escolar también. Domingo sería este el último domingo en que vamos a celebrar la Eucaristía a las cinco y treinta en la plaza, y en el Cholo a las siete de la mañana. Como habíamos dicho, y el seminarista Luis Faúl me había preguntado al principio, ya sabemos que para ese fin de semana cuatro y cinco de julio es necesario registrarse. La capilla no lo ha ido haciendo, aquí también es bueno saber a qué misa usted va a venir. Y he dicho también que dependiendo del número de personas registro, pues el criterio va a variar en cuanto al establecimiento de la Eucaristía. Si hemos dicho hay misa a las nueve de la mañana y no llegamos a un porciento, pues mira, entonces te vamos a pedir que te... Pero hasta el momento se van registrando. Tenemos que ir viendo cómo se va dando todo sobre la marcha. Pueden llamar a la oficina parroquial para registrarse también. Y si usted sabe de alguien que no entiende cómo registrársele, ahí está tu misión para que ayude a que esa persona se registre y no se quede sin la Eucaristía. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Sube, sube, sube! ¡Venga! 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 Estamoscontentos, cantarle a mi Señor Porque es el padre del cielo Que no lo veo nunca, que no quedo ¡Venga! 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 Este es para este Cristo, si no lo vemos, ya que no. Mi cristal, don Juan, mi cristal, don Juan. Este es para este Cristo, si no lo vemos, ya que no tengo. La fiesta ya comenzando, con Cristo nuestro Señor. Por eso, ha traído conmigo, y nunca digas nunca que no, que no. Mi cristal, don Juan, sube, te vamos, ya que no. No plazas de Cristo, si no lo vemos, ya que no. Mi cristal, don Juan, mi cristal, don Juan. Este es para este Cristo, si no lo vemos, ya que no. Subete al mar y subete, subete. Subete al mar y subete, y que, y que. Subete al mar y subete, y que. Subete al mar y subete. Subete al mar y subete, y que, y que. Subete al mar y subete, y que, y que. Subete al mar y subete, y que, y que. Que se parezca en Cristo, si no lo dejo, aquí no, suena la guitarra, suena el ronco, con notas de Cristo, aquí se formó, que se formó, el ronco, con notas de Cristo.